La diputada del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, Kenia Pereira, denunció una campaña por parte de los sectores opositores al gobierno contra los comités locales de abastecimiento y producción. La también presidenta de la Comisión de Ambiente, Salud y Alimentación del Parlamento destacó que la oposición pretende atacar los programas que son impulsados por el gobierno para la atención del pueblo. Todas las semanas los clas vienen dando algún tipo de respuesta, quizás no en todas las comunidades, pero sí en las comunidades que se han determinado empezando en estos tiempos de cronograma como priorizada. Vimos recientemente como una vocera de la oposición, María Corina Machado, llama a los clas miseria y como a su vez el diputado José Guerra también dice que los clas son focos de corrupción. Más allá de eso, el propio presidente de la Asamblea Nacional, desconociendo el poder que tiene el pueblo dado por la Constitución a asociarse libremente con fines políticos y económicos, en este caso y sociales, dice que los clas son inconstitucionales. Pidió a la plenaria de la Asamblea Nacional a que deponga los ataques contra el gobierno venezolano y presente propuestas para atención de la población. La Asamblea Nacional hasta el momento no nos ha presentado una sola propuesta para resolver un problema del pueblo venezolano. Todo se ha ido a la situación política, a la situación de ataque a la soberanía nacional, pero no puede ser posible que este gobierno a través de lo que es el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica trata de dar más poderío al poder popular para que nos sirvan de control y vigilancia en el proceso de distribución de alimentos y salgan justamente voceros nacionales que deberían representar al pueblo de Venezuela porque llegaron con sus votos a atacar nuestras formas de lucha y nuestras formas de organización popular. Durante este fin de semana realizaron una serie de asambleas con los miembros de los CLAP en el municipio de Zamora y se espera que continúen en las comunidades de Sucre, Rivas y otros municipios de la región.